Y amigos de Mucho Chisme, pues bienvenidos ahora con la noticia de que una de las mujeres que acusa a Plácido Domingo de acoso sexual rompe el silencio, así es, ella es la Meso Soprano que decidió contar el supuesto acoso por parte del tenor. Tras de hacer conocer que ocho cantantes de una bailarina habían sido víctimas de acoso por parte del tenor Plácido Domingo, ahora Patricia Gould, una de las afectadas, ya conocer cómo ocurrieron los hechos. Patricia comenta, no tengo ninguna duda de que eso era acoso, yo estaba allí y estaba siendo acosada, él quería que fuera a su casa y evitaba que me fuera a la mía, él quería que me fuera con él esa noche. Acto seguido, la artista brindó más detalles del caso, dice, vino a mí y se puso muy cerca y dijo, Patricia, tienes que irte a casa esta noche, fue impactante, fue muy difícil, él es como Dios en mi profesión, cuando viene tan cerca y te dice eso, lo primero que se te pasa por la cabeza es, ¿qué? Y después piensas muy rápido, sí, por supuesto que tengo que irme a casa con él y le dije eso todo el rato, pero también piensas cuando te estás yendo, acabo de arruinar mi carrera. Gould reconoció que llegó al extremo de evitar a su famoso acosador, salía del escenario, intentaba irme a hurtadillas y esconderme tras una columna y aún así encontraba la manera de llegar a mí, siempre estaba al pendiente mío y no dejaba que me fuera sin saludarlo, sin despedirme de él y esto me llevó esporádicamente a irme con él a su casa. Aunque Patricia subraya que Plácido nunca la tocó, pero ella dice, cuando un hombre se acerca tanto a ti con una sonrisa tan irónica, te pregunta si tienes que volver a una casa una y otra vez, no se puede llegar a otra conclusión, quería acostarse conmigo, especialmente sabiendo la reputación de la que gozaba. Finalmente la intérprete aseguró que su testimonio es con la finalidad de que otras mujeres tengan la valentía de denunciar al cantante, doy este paso adelante porque espero que pueda ayudar a otras mujeres a hacer lo mismo o a ser suficientemente fuerte para decir que no. Sin embargo en redes sociales algunos usuarios han compartido uno de los perfiles de Patricia Gould para mostrar que en dicha rec ella aseguraba, ser afortunada por haber trabajado con Plácido Domingo, pero esa información fue eliminada cuando se dio a conocer en los medios de comunicación las acusaciones de acoso sexual en contra del tenor y así es en su perfil de Twitter decía Patricia Gould y decía que estaba orgullosa de trabajar con Plácido Domingo y de haberlo conocido, pero esa información ya está eliminada. Y bueno amigo, amiga, tú qué opinas sobre todas las mujeres, qué opinan como mujeres respecto a este caso tan lamentable de Plácido Domingo que todos lo teníamos en alta estima como una figurón, como alguien caballeroso y de pronto nueve mujeres este ocho bailarinas, una cantante, no este ocho cantantes y una bailarina y ahora Patricia Gould que también trabajó con él dice que la acosaba y la acosaba, que quería acostarse con él y que no se le podía decir que no. Yo he visto muchos comentarios de reporteros, de conductores de televisión y defienden a Plácido Domingo y dicen que cómo va a ser acoso, que cómo después de treinta años, bueno hay delitos que no prescriben sobre todo los de índole sexual, en algunos países dependiendo de tu país hay delitos que no prescriben otros delitos menores si tienen alguna prescripción, prescripción es que tienen una vigencia, como una caducidad, es prescripción pero hay otros delitos de índole sexual que no prescriben no importa cuántos años pasen aquí el asunto yo que he escuchado algunos reporteros, periodistas y conductores que dicen que ya no puede, que cómo es el acoso, que si un hombre te galantea y te coquetea cuál es el problema de eso, que eso es galantería, que eso es tratar de ligarte, que cómo va a ser acoso bueno, el acoso se define cuando la persona que trata de obtener de ti un favor sexual o tener un acercamiento sexual contigo alguna relación, esa persona que está intentándolo tiene un grado de poder en tu entorno, así es amigo en el trabajo en el que tú estés, si una persona tiene poder, tiene autoridad sobre ti es tu jefe, es tu jefa, es tu supervisor, cualquier, es el dueño de la empresa y si esa persona te incita o te está coqueteando, ahí entra el acoso entendámoslo, no es una cuestión de que te trate de coquetear, te trate de ligar, de galantería tanto de hombres como mujeres, sino es una cuestión de poder quién tiene poder en esa relación, en ese momento por eso es que en muchas empresas se prohíbe que supervisores, jefes, asesores cualquier persona que tenga un grado de poder, tenga una relación con un subordinado porque se da ese vínculo de que como él tiene el poder y está coqueteando con una de sus subordinadas, con uno de sus empleados, esta persona se siente incómoda y tiene ese pensamiento de, híjole si le digo que no me corre, no me asciende, no me da tales tareas me pone más tareas, o sea, esa es la cuestión del acoso en los medios, en el medio laboral si alguna persona que está sobre de ti en jerarquía te trata de coquetear y tú por miedo dices que no o no dices que no, o sea, ese es el problema del acoso laboral por eso es de que en una profesión, en una empresa en el trabajo que tú tengas, ninguna persona que tenga autoridad sobre ti, que esté jerárquicamente arriba de ti no puede tener una relación contigo, no se te puede insinuar no te puede coquetear, no te puede flirtear, nada para evitar estas cosas esa es la cuestión del acoso este señor, Plácido Domingo, era el jefe de todas estas bailarinas, de todas estas cantantes y aunque él se sienta atraído por ellas y les quiere coquetear, ahí ya hay acoso porque él tiene un grado de poder, un grado de autoridad sobre estas personas y estas personas, estas mujercitas, no le pudieron decir que no porque sentían que iban a perder su trabajo o que su carrera se iba a truncar y eso es una realidad tú como mujer, sobre todo las mujeres que son más acosadas tú lo has de sentir cuando algún jefecillo, algún supervisor, algún asesor se te acerca a ti y te trata de coquetear y a veces las mujeres son muy hábiles para esquivar eso y sonríen, se mueven, se van y nada más los dejan así con una sonrisita ¡ay señora! ¿por qué? porque es incómodo, entienden esa situación no puede ser si alguien que está jerárquicamente arriba de ti en tu trabajo te coquetea, denúncialo eso es acoso no importa si te lleva a la cama o no o si te toca simplemente en el hecho de que esta persona tiene un grado de poder en tu trabajo y te trata de ligar, de coquetear eso es acoso, denúncialo, no se queden callidos igual de hombres yo también como hombre he sentido que algunas, una supervisora que tuve hace como 10 años se acercaba mucho a mí, me tocaba el hombro y yo sentía como que le agradaba me sentía incómodo imagínate yo, siendo varón me sentía incómodo en esa situación ahora las mujeres como se han de sentir pésimo, pésimo la verdad Plácido Domingo tiene mucho que demostrar y si él pensó que era galante que era coquetón que era ojealagre no amigo, estabas acosándolas entiéndelo tú estabas en un grado de poder en un grado de autoridad contra ellas que eran tus subordinadas y eso está mal no se permite eso y bueno pues así están las cosas ahora hay que ver si la justicia estadounidense porque estas acusaciones son en Estados Unidos culpan o declaran inocente a Plácido Domingo pero desde lo moral está mal cualquier jefe no puede acercarse a ti a coquetearte a flirtearte a tratar de sacarte sonrisitas a tocarte de manera inebida está mal eso es acoso laboral y bueno amigos amigas dejen sus comentarios que opinan de toda esta situación o si tú has sido víctima de un acoso cuéntanos tu historia nos vemos para la próxima los quiero mucho y bye bye y